¿Cómo te llamas, ñaño? Eduardo. Soy un adicto a recuperación, gracias a Dios. ¿Tú caíces en la droga a los de qué años? ¿A los cuántos años de edad? Consumí alcohol a los 14 años y droga a los 21. ¿Y cómo así, ñaño? Por problemas familiares, problemas en la calle, problemas de todo, hermano. Ustedes saben cómo es el consumo de alcohol y droga. ¿El problema de la calle? Claro. ¡Falzado! Ah, ¿y qué tal? ¿Y tu familia cuando se enteró? Hermano, mi familia como se enteró era fatal. ¿Se enteró que tú? ¿Quién se enteró, tu mamá o tu papá? Mi mamá, mi papá se enteraron, me cerraron a una clínica de rehabilitación, gracias a Dios. ¿Y te rehabilitaste? Hoy por hoy estoy en recuperación. ¿Pero a los cuántos años te rehabilitaste? Ya a los 33 años. ¿Pero y cuando se enteraron que estaba en la droga cuando estaba muchacho? No, estaba fatal. Yo pasaba aquí, pasaba en Quinto, más o menos. ¿Y cómo yo sacaba plata para consumir? Ya no lo sabe, uno inventado. ¿Pero el que fumaba, marihuana? Básil. Básil. Chúpate. Y alcohol, bastante alcohol. ¿Bastante alcohol? Sí. Ah, terrible. ¿Pero cómo fue el cambio de tu vida? Gracias a Dios. Cuando se enterraron en la clínica, ¿cambiaste? No, gracias a Dios me fui a un grupo. ¿Y en la clínica no? No, en la clínica no. ¿No cambiaste? ¿Por qué? Porque me enteraron a la fuerza, le tuve voluntad propia, me fui a un grupo de narcóticos anónimos, calceta. Y me abrieron las puertas. Gracias a Dios, gracias a Dios, hoy en día me mantengo en recuperación. Ya voy a cumplir dos años en este proceso. ¿Usted no recomienda las clínicas? Sí recomiendo las clínicas también, son muy buenas las ayudas. ¿Pero usted no quiso cambiar ahí? No quise cambiar en ese momento. ¿No quiso usted o no? No quise yo cambiar en ese momento. ¿No quiso cambiar? No quise cambiar. ¿Y ahora? Ahora, gracias a Dios, no te digo, estoy asistiendo al grupo todos los días, día a día con mis compañeros, me reúno. Gracias a Dios también veo tu programa, me gusta, me encanta también seguir las cosas de recuperación, seguir las cosas de Dios. ¿Y usted cambió su vida? Gracias a Dios. ¿También no choreaba? No, no, gracias a Dios no. ¿Trabajaba? Sí, no trabajaba. ¿Y en tu trabajo no se dieron cuenta que consumía? Claro, muchas veces he botado los trabajos por el consumo, por amanecerme, porque ya me chupando, volviendo, farreando, me quedaba sin trabajo. ¿Y en qué trabaja usted? Yo, gracias a Dios, antes era cocinero, trabajaba en Quito de Subchef, hoy en día soy guardia de seguridad, en una institución pública. ¿Y tienes familia? Claro, gracias a Dios, tengo mis hijos. ¿Cuántos hijos tienes? Mi esposa, tengo cinco hijos. ¿Grandes? Claro. ¿Y tus hijos saben que tú fuiste fumando? Claro. ¿Pero tú cuando estabas en la droga, tus hijos te han visto consumir? No, nunca me han visto consumir. ¿Pero tus hijos sí saben que tú fumabas? Claro. ¿Y si algún día tú sabes, tú ves a tus hijos consumiendo, ¿qué hacen? Además, tengo que tratarlos de ayudar, pero no queda más. Ah, ¿los ayudan? Claro. ¿No les pegan? No, pues ¿por qué? Pues a veces por el maltrato uno se fue al consumo. ¿Y usted se fue por el maltrato? Claro, muchas veces se maltrataba. ¿Qué falló en tu casa? ¿Qué crees que falló en tu casa, en tu hogar? Yo creo que falló el papá, porque el papá lo pasaba en la casa. ¿Dónde pasaba tu papá? El papá pasaba trabajando. ¿A dónde? Aquí en Portavilla. ¿Con tu mamá estaba allí? Sí, pero a veces no se desordenaba, siempre necesita la mano dura del papá. ¿Y tu mamá no te corregía entonces? Claro que sí, sino que una vez que se debía, pues sí me entiende, así es. ¿Y tus compañeros que consumían contigo, están vivos o están muertos? Algunos están vivos, otros están muertos. ¿Y otros siguen en las drogas? Otros siguen en las drogas, otros siguen en recuperación también. O sea, ¿cuántos compañeros se han rehabilitado? Usted, tengo harta gente que conozco. ¿Se han rehabilitado? Un saludo para Salvador, un saludo para Miller, para la gente que se reúne. Mándame un saludo a todos tus amigos, a ver. Un saludo para toda la gente que me conoce, Puchi, Calceta. ¿A dónde se reúnen ustedes? En la calle Salina, en la calle Chile, en Calceta. Invita a la gente de Calceta, que la gente de Calceta también vete. Grupo Calceta, hermano, la gente que consuma alcohol y droga, vaya, que es muy importante esta recuperación. ¿Y cuánto cobran ahí? Ahí es gratuito, ahí no se cobra nada. Ay, aché. Ya un saludo para todos los muchachos. Un saludo para toda la gente de recuperación, gracias a Dios. ¿Está mi esposa? ¿Y tú ahorita qué eres, papá? Claro, me siento aquí, gracias a Dios, en el hospital. ¿Usted es la esposa de mi pana? Sí. A ver, déle un besito para ver si es verdad. Uy, a ver, dame un beso a mí. Gente, ¿cómo se siente que su esposa se haya recuperado? Feliz, ¿cómo no me voy a sentir como un hombre así? ¿Usted lo vio cuando él estaba consumiendo? Claro, o sea, no lo pude ver nunca cuando estaba consumiendo, pero sí lo he visto. ¿Pero vivía con usted? No, ahí todavía no estaba conmigo, pero gracias a Dios ahorita es otro hombre. ¿Usted no tiene miedo que recaiga? No, es que él no va a recaer. Él está fortalecido con la mano de Dios y con la mano mía. ¿Su mano? Está la mano bien agarrada. Pero pídense porque está como que está de acuadra, están ahí agarrados de acuadra. Estamos aquí porque estamos en el hospital, un saludo a mi esposa. Un saludo para todos tus fans. Un saludo para toda la gente de Calceta, de Puchi, el original. ¿Cómo se llama usted? Carmen. Carmen, bueno, Carmencita, Dios me la bendiga. Gracias. Dios me la bendiga, saludos para la gente de Calceta, chao. Chao. Gracias.